Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, Mariana, frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis. Y quienes salen, Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, Mariana. Hola, queridos oyentes. Queridos radio oyentes de Radio Natividad. La cumpleañera. Nati oyentes, sí. La cumpleañera. La cumpleañera, la que ya va rumbo a los 15 años, ¿no? Sí, ya le damos a bailar el bals. Claro que sí, a tener que bailar el bals a Radio Natividad. Bueno, de verdad que es una bendición muy grande que el Señor nos haya permitido también compartir durante estos 13 años a nosotros junto a Radio Natividad. Y que Dios en toda su eternidad, pues, se diseñó, se ideó, se creó a Radio Natividad. Y buscó esas personas que de una manera desinteresada pudieran ser los que pusieran ese granito de arena para crear a Radio Natividad. Entonces, ahora, en estos momentos estaba viendo algo en la casa antes de salir y le decían a un niño que el padre le había dicho que una persona buena había hecho un gesto bueno. Entonces, la persona le preguntaba, el adulto le preguntaba, ¿y quién lo haría? Y dice él, pues, Dios, porque Dios nos ama a todos por igual. Para Dios, Dios es nuestro padre, Dios es el único bueno. Entonces, si los niños piensan eso, así también tenemos que pensar nosotros, y así lo dice la palabra. Dios es el único bueno, ¿verdad? Pero Dios se crea también seres buenos en esta tierra que muchas veces pasan desapercibidos para hacer sus obras, para poder extender su reino. Entonces, nosotros somos solamente unos instrumentos, pero más allá de nosotros, que ustedes nos escuchan, nuestros queridos natioyentes, hay unos seres que de verdad, hermosos, con un corazón muy grande, que han hecho todo esto por amor a Dios y con un desprendimiento total, definitivamente. Entonces, bueno, de verdad que damos gracias a Dios por eso, por todas las personas que durante estos 13 años han servido en Radio Natividad, incluso ya unos están en la presencia del Señor. Para ellos también, pues, pedimos que el Señor los bendiga y les conceda la paz y el descanso eterno de sus almas. Y bueno, le pedimos mucho al Señor también por todos nosotros para que Dios nos conceda esa larga vida y podamos estar aquí cada viernes, ¿verdad? Viernes tras viernes acompañándolos, pidiéndole como siempre al Espíritu Santo que nos ilumine, que tome control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, para que nosotros podamos ser esos portavoces, perdón, de su buena noticia, sobre todo nosotros, especialmente para las parejas, para los matrimonios. Y tenemos, por supuesto, una gran mediadora que es la Santísima Virgen María, aquí en Radio Natividad, que es bajo la vocación de la Virgen María de Jerusalén. Y bueno, yo creo que quienes han podido venir aquí a Radio Natividad y a las instalaciones de Casa de Oración, saben que es una paz tremenda, es una paz que uno encuentra, es algo que es indescriptible. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor por eso, por Radio Natividad y por todas esas personas que están ahí detrás, detrásito, ¿verdad? Sí, aquellas que no salen por un micrófono, indudablemente, su voz no se va en el micrófono, pero que sabemos que están trabajando, ¿no? Siempre allí, siempre, primeramente, con la certeza de que es al mismo Dios que les sirve, ¿no? Claro que sí. Porque todo es para Él. Y bueno, y que lo hacen con tanta humildad, pero también con esa profesionalidad que tienen y que les caracteriza, sobre todo, por supuesto, los operadores, el nivel técnico, la patria, todo eso, porque sin ellos, pues, indudablemente, no estaría al aire Radio Natividad para todos ellos. También felicitaciones, ¿no? A los bienes. Claro que sí. Un gran abrazo. No sé si tienen unos aplausos por ahí preparados para Radio Natividad. Bueno, nosotros lo que pasa es que, la gente dirá, pero eso no fue lunes. Sí fue lunes, pero eso, claro. Lo que pasa es que, bueno, para explicarles, nosotros no pudimos estar, de verdad, por cuestiones de trabajo, por cuestiones que otros compromisos. Se nos escapan de nuestras manos. Sí, se nos escapan de nuestras manos. De nuestras manos no pudimos estar, pero bueno, estábamos, por supuesto, orando y pidiéndole a Dios. Y le pedimos a Dios realmente y le dimos gracias ese día por ello. Entonces, bueno, pero aquí estamos. Y vamos a hablar hoy de un tema muy bonito. Sí. Como 100, por supuesto. Sí, 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 sí. A veces un poquito trae controversia, ¿verdad? Claro, como todo. Pero es un tema muy bonito porque, a ver, Dios siempre quiere el bien, yo siempre digo estas cosas. Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Todos somos sus hijos amados. Y Dios siempre nos da la oportunidad, una y otra vez, de poder estar siempre en su camino, de poder estar siempre bajo su luz, por supuesto, porque Él viene a iluminar toda sombra de muerte, toda tiniebla, porque Él es la luz del mundo. Y nos ayuda, y nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder tener un momento, ¿verdad? Con aquellas personas que hemos tenido dificultades, con aquellas personas que hemos tenido diferencias, Dios siempre va a permitir un momento, ¿de qué? De reconciliarnos. De poder mirarnos a los ojos, de poder pedirnos perdón. Y esa es la manera. Y hoy vamos a hablar de eso, Eglis, porque, a ver, eso no pasa de moda. Pero lo importante es que Dios siempre nos da la oportunidad. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a escuchar antes un tema musical, recordándole el teléfono al cual nos pueden escribir, 0424-704-1430, repito, 0424-704-1430, y con gusto leeremos su mensaje. Vamos a escuchar música y a regreso más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, Dada la cumpleañera, 13 años ya proclamando la buena nueva al mundo. Y hoy viernes, hoy que nos corresponde, indudablemente, inicio de fin de semana, recordarle que hoy el Señor nos invita también para podernos acercar a Él. Un viernes que nos indica que ya está próximo, ¿verdad?, el Día del Señor, al cual tenemos que acudir con toda fe, con todo cariño, con todo entusiasmo, para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos ha permitido durante toda esta semana. Y, por supuesto, hoy en este programa de Casa de Oración, compartí con ustedes este tema tan hermoso que tiene que ver con la reconciliación. Perdón y la reconciliación, Eglis. Sí, fíjate que hay algunas parejas que uno las escucha y dicen, lo mejor de las peleas es la reconciliación. ¿Sí? Sí, así dicen. Bueno, yo he escuchado así. Este, entonces, ¿qué pasa, Iván? Que quizás uno discute más, bueno, yo no sé en qué sentido, todo depende porque hay unos matrimonios que son, no es perfecto. A veces hay unos que aparentan ser perfectos. Hay otros que son tan imperfectos que también se les ve. Se ven mucho las costuras por fuera, como dicen. Pero quizás las discusiones de uno con quien uno rosa más en el matrimonio, pues, por supuesto, es con su cónyuge. Ya lo hemos dicho varias veces que cada uno viene de culturas diferentes, de hogares diferentes, con maletas diferentes, ¿verdad? Mi esposo se ríe por ahí. Claro, claro, sí, hablaste de eso. Sí, no. Cuente, cuente. No, no, no. Ajá. Cuente, cuente. Ay, creo que quiere contar. Hablando de maletas, que es que sé, yo no sabía que cuando nosotros nos casamos en la maleta que él llevaba, también llevaba las tarjetas de las exnovias. ¿Usted se imagina eso? Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué hiciste? ¿Qué te puedo yo decir? Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con la cosa? Bueno, entonces, no, lo que estoy hablando es que somos, somos de, de, o sea, diferentes. Y al ser diferentes, por supuesto, pero que el Señor quiere que nos complementemos en el matrimonio, pues, siempre hay roces, siempre hay roces, porque a lo mejor a uno le gustan las cosas de una manera, al otro le gustan las cosas de otra manera, este, bueno. Y esa es la cuestión de que los roces generalmente, sí, un motivo, que a veces son discusiones sencillas, pasajeras, que si la pareja es madura, aprender a pedirse el perdón inmediatamente y no va a dejar que pase eso. O sea, más flexible. Sí, exactamente. No como decíamos la semana pasada, no como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va rodando, va acumulando y cuando explotan, entonces, de verdad que explotan, sí. Y por eso es que el Señor, pues, quiere que nosotros realmente siempre estemos haciendo como ese acto de conciencia donde nos demos cuenta que en qué hemos fallado, en qué hemos herido al otro cónyuge para poder pedirle perdón. Lo que pasa es que, fíjate, Iván, bueno, el Señor dice, este es mi mandamiento, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y entonces, pues, ese dar la vida no es que te quiten la vida, así tan textualmente como es, sino dar la vida es aquella pareja donde llegan hasta el final, hasta la ancianidad juntos o hasta que Dios los tiene, como dice cuando el rito del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Ese es dar la vida. El dar la vida por las personas que uno ama o, como dicen aquí, por su amigo o por su amiga, implica el negarse a uno mismo. Yo siempre, siempre recuerdo, siempre recuerdo a una hermanita de la fundación, que Dios la bendiga, que ella, pues, nos contaba la historia de su matrimonio, toda esa historia fuerte, tan fuerte que, bueno, de verdad que a uno lo estremecía. Y como ella... Y se da cuenta que uno no tenía ningún tipo de problema. No, 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 no. Y que ella realmente se niega, ella misma, para satisfacer a su esposo. Y como su esposo cambió y se convirtió por eso. Y es que precisamente esa es la cuestión. O sea, eso es lo que el Señor nos quiere y nos invita, ¿no? A ese amor para con el otro. Porque normalmente cuando hablamos de amor, y este no es el tema, ¿no? Que no es el que vamos a hablar de amor. Pero a veces malentendemos ese amor, ¿no? Un amor que lo vemos más que por la parte del erótico, el amor erótico, el sexual. Y no lo vemos por el lado del amor ágape. O ágape, ¿qué es decir? El de darse, el de donarse. Bueno, creo que no es ágape, pero bueno. Sí. El de donarse, el de darse. ¿A imagen de quién? De Jesús. De Jesús. Que lo dio todo en la cruz. Si nos vamos a ese tipo, ¿verdad? Claro, siempre está la parte espiritual y está la parte física. Pero cuando involucramos, ¿verdad? Al Señor en nuestras vidas, indudablemente yo tomo esa decisión, ¿verdad? De acercarme para dar, para dar perdón, reconciliación. Para decirle a ese que le amo, ¿verdad? Con un sincero corazón. De amor, de quiero, ¿no? De ese amor de amigo, de amistad, ¿ok? Entonces cuando... Filos. Ese filos, exacto. Ese amor filos. Entonces cuando lo hacemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta. Y vamos a sentir ese fresquito, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de que, bendito Dios, porque cuando lo hacemos de esa manera, de desprendimiento, de dar como tal, vamos a sentir que realmente el Señor nos está apoyando en ese momento. Entonces es ese amor que es desinteresado, ese amor en el que tú puedes confiar en la otra persona, ese, por decir algo, ¿no? En lo que tú resumes, en ese dar la vida, en ese dar la vida. Ese amor de esa persona que tú dices, yo confío en esa persona. Como dice, a ojos ciegos es que dice, ¿no? Confío en esa persona porque una persona de palabras es una persona. Entonces cuando nos metemos en ese, en ese ambiente, ¿qué es lo que quiere el Señor? Y es que lo que el Señor nos habla de ese mandamiento, ¿no? De darnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, pero en ese sentido. No solamente la parte... Claro, todo se engloba. Porque en el matrimonio tiene que haber todo. Y en el matrimonio, indudablemente, que tiene que haber, y vamos hacia allá, hacia ese amor. Fíjate, el matrimonio... Que nos une también en amor. Claro. En ese amor, en ese amor de tal amor nucial, ¿no? Claro, fíjate que el amor, el amor es prácticamente algo donde están involucrados esos tres tipos de amores. De amor, el eros, el filos y el agape, definitivamente. Ok. Bueno, ya hablamos de amor, pero tenemos que hablar desde... Claro, claro, pero tenemos que hablar de inicio, sí. Vamos a escuchar música y venimos enseguida. Ya volvemos. Sí, pero yo quiero... Yo quiero... Sí. Pero el odio... Fíjate, lo mismo, lo del fresquito este que tú dices. Muchas veces la gente dice, me entró un fresquito, porque es cuando... Sí, Señor, sé que pequé, que al hacerlo un error yo cometí. Sí, yo acepto, te fui infiel, y veo roto ese pacto entre tú y yo. Quiero dejar mi pecado, necesito tu perdón, y llenarme de tu amor. Yo te alabaré por siempre, yo te exaltaré por siempre, Dios. Quiero que seas tú, quien me guía con tu luz. Yo te adoraré por siempre, y en tu nombre creeré, Señor. A ti te seguiré y vivirás unidad. Sí, Señor, sé que pequé, que al hacerlo un error yo cometí. Lo acepto, te fui infiel, y veo roto ese pacto entre tú y yo. Quiero dejar mi pecado, necesito tu perdón, y llenarme de tu amor. Yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te exaltaré por siempre, Dios. Quiero que seas tú, quien me guía con tu luz. Yo te adoraré por siempre, yo te adoraré por siempre, yo te adoraré por siempre, y en tu nombre creeré, Señor. A ti te seguiré y vivirás unidad. A ti te seguiré y vivirás unidad. La mente es en el matrimonio que es la cuna del hogar, que es la cuna donde van a nacer los hijos, que es la cuna de donde esos hijos van a salir a la sociedad, que es la cuna donde se van a preparar ahí maestros, ingenieros, sacerdotes, religiosas. Entonces, en esa cuna del hogar tiene que haber esa expresión del amor. Y tienen que esos hijos darse cuenta de que sus padres, como seres humanos comunes y corrientes. Pueden fallar. Exactamente, si se hieren, se hirieron, pero que se pidieron perdón. Qué bonito que los hijos también pues sean, que presencien eso, el perdón, o sea, los frutos del perdón, que experimenten esos frutos del perdón. Bueno, muchas veces los, un cónyuge, ¿verdad? ¿Quién perdona más, Iván? El que más ama. El que más ama. Entonces, ese que ama más, ese es el que da el primer paso. ¿Para qué? Para abrirse a hablar con el otro, para abrirse a contarle las cosas al cónyuge. Pero muchas veces encuentran en el cónyuge una piedra, una pared y de repente, ay no, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo lo que ese cónyuge, lo que el esposo, la esposa le quiere contar, para el otro no vale nada, para el otro es cualquier cosa. Usted le está prestando atención a otra, no escuche a fulanito, no crea todo lo que le digan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que esa otra persona se va cerrando, se siente vulnerable y el otro se siente como autosuficiente, agrandado. Y con esto, pues, la relación se va, ¿qué? Se está deteriorando, deteriorando, si no hay un perdón, si no hay una conducción, una reconducción de las actitudes, ¿verdad? Modificar esas actitudes que nos están haciendo daño. Por eso hablábamos en estos días, hace unas semanas atrás, de la comunicación que es tan importante en la relación de pareja. No, y es verdad, tú acabaste de decir algo muy importante, y que está ocurriendo hoy día, ¿no? Con toda esta situación que está ocurriendo en las familias, ¿no? Cuando hay roces, cuando hay ese tipo de que la persona tiene que encerrarse, ¿sí? En ese problema. Como en una burbuja, en su caparazón como si fuera una tortuga. Y cuando sucede eso, lo que se está haciendo es daño, se está haciendo daño. Que también afecta a la problea de los demás. Claro. Y eso, pues, se transmite. Se siente. Se siente, se siente. A ver, y sucede, es muy normal. Tú y yo discutimos, y llega uno de nuestros hijos, y se dan cuenta. ¿Por qué? De repente, por mi manera de... Por nuestros rostros, claro, por los gestos. Entonces se dan cuenta. Por el silencio. Por el silencio también. Por actitudes que no son... Que no son las normales, que no son las normales. ¿Y qué sucede? Ellos se van dando cuenta. Epa, papá y mamá están discutiendo, o tienen algún problema, o alguna, ¿verdad? Alguna circunstancia. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tú dijiste algo muy importante. Los hijos tienen que también aprender a tener esa acción, a hacer eso, de abrirse para buscar un momento de reconciliación y perdón. No con, de repente, claro, con los padres, indudablemente, con los que están allí. Pero digo yo, para ellos, para su futuro, ¿no? Porque cualquiera puede decir, no, me las hizo, me las paga. Ah, sí. Porque fíjate que tú decías en el segmento pasado que uno sentía un fresquito. Claro, tú hablabas de ese fresquito como cuando uno hace una buena acción. Pero hay gente que uno la escucha y que dice, uy, siento un fresquito. Y entonces uno le dice, ¿por qué? Y porque me vengué, porque le hice lo mismo que me hizo a mí. ¿Ves? Entonces, hay gente que dice, porque el que me la hace, me la paga. Entonces, esa es otra que no es bueno delante del Señor. Exacto, no es bueno. Y tampoco, por supuesto, delante de los que están a nuestro alrededor. Pero eso nos lleve a llevar a podernos abrir la iglesia, podernos abrir para buscar un momento de qué, de poder conversar, de podernos poner de acuerdo para buscar un proceso. Porque, les recuerdo, la reconciliación es un proceso. Y más cuando se ha perdido la confianza. Y más cuando hay heridas fuertes, hay, bueno, tantas cosas que pueden haber atrás. Entonces, ¿qué lleva a un proceso? Sí, es un proceso. No que, bueno, es verdad, le pido perdón, perdóname de todo corazón. Ajá, pero entonces, como cuando uno va a confesarse, el de enmienda, ¿no? El de enmendar. El propósito de enmienda. Entonces, allí también entra un propósito de enmienda. Sí, porque no es pedir perdón y seguir en la misma conducta repetitiva. Y luego viene el proceso, que es un proceso que, ¿cuánto puede llevar? Bueno, lo que yo, que fui el que cometí el pecado, que fui el que metí, ¿no? Empiece a mostrar de otra manera, de la manera correcta. Y ahí empieza ese proceso de poder volver a recuperar esa confianza, que precisamente de eso se trata la reconciliación. Entonces, realmente, pues, hay que abrirnos, hay que estar atentos a eso. Yo hace tiempo, cuando, bueno, hace mucho tiempo, hace bastantes años, tuve una discusión con alguien muy cercano. Y yo me exalté. No fue conmigo, ¿no? No, no, no. Me exalté tanto que yo me... Pero, Eglis, qué increíble, porque cuando son las cosas de Dios. Yo no pude aguantarme. Yo me fui de ese lugar hacia otro sitio, y cuando llegué al otro sitio, algo me decían, no, arreglar esto de una, porque no puedo. O sea, yo me sentía muy mal. ¿Y qué hice? Recé y le dije, mire, me equivoqué, papá, y le digo las cosas. Y abrimos un momento allí de poder dialogar como debe ser y poder poner las cosas claras. Y poder buscar ese momento de reconciliar, de ponernos de acuerdo, buscando el bien tanto de uno como para el otro. Como del otro. Porque de repente, entonces, quedan esos roces, esas heridas, y en cualquier momento se dispara. Se puede acumular allí por cualquier cosa. Porque uno se ve en caras, corazones no. Esa es la otra, ¿no? Como dicen por allí. Bueno, ¿qué más dicen por allí? Bueno, fíjate algo, para que una relación continúe creciendo después de haber experimentado algún dolor, el perdón y la reconciliación son necesarios. Esto no es tan simple como perdonar y olvidar. La verdadera reconciliación es un proceso, lo que estábamos hablando es un proceso. En ese proceso, cuando uno busca reconciliarse y cuando usted ha lastimado a alguien, es importante pensar en los detalles de la situación y considerar qué podría estar pensando y sintiendo la otra persona. Buscar la reconciliación significa que usted mismo se haga vulnerable y admita que usted se equivocó. Se equivocó, aun cuando sienta que su pareja no manejó tampoco apropiadamente la situación. Pero es que nadie quiere aceptar eso. O sea, siempre, exacto, yo soy el que tengo la razón y tú fuiste la que te equivocaste, tú fuiste el que te equivocaste. O sea, yo soy el bueno, la buena. Y entonces no, una relación es de dos personas y las dos personas se equivocan, las dos personas tienen que abrirse, las dos personas tienen que ver lo bueno y lo malo de su relación para poder qué? Para poder construir, seguir construyendo y poder sacar aquello, aquello que está haciendo daño, que está haciendo daño. Entonces, hacer compromiso para evitar ser lastimados en el futuro y tomar la decisión de ser dignos de confianza. Ese volverse a ganar la confianza del otro cuando realmente la herida ha sido profunda, cuando el pecado o la falta ha sido, por ejemplo, una infidelidad, cuando ha sido una mentira grave, cuando ha sido de repente una falta en la moral, en la ética. O sea, ponle cuando de repente una pareja ha ahorrado, ahorrado para su casita y uno de ellos quizás se apropia el dinero sin que el otro sepa. O sea, cuántas cosas pueden pasar en un hogar, en un matrimonio sin que el otro se dé cuenta. Y entonces esas son, hay heridas que son muy profundas, muy profundas. Una vez yo recuerdo que fuimos a hablar por una señora, que nosotros siempre hemos contado esa historia y bueno, la historia era que la señora no le cicatrizaba. En 13 años lo hemos contado ya varias veces. Yo no sé, yo creo que cada año la contamos una vez. Pero la historia la contamos. Yo creo que ya no se acuerdan, Iván. Puede ser que se hayan ido los que, no los que nos escucharon, que se hayan ido del país. No, pero rapidito la contamos. No, porque vamos a música acá. Ah, bueno, entonces en el otro. De todas maneras, para que no vuelvan a contar, vamos a esperar que la gente tome el lápiz y papel y la escriba. Ah, está bien. Y el próximo año nos llaman. Mire, pero ya la contaron, ¿no? Sí, no, 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 pero es que ahí ahorita hay algo que cambió. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con esa historia. No, es una historia real, Mariana. Es real, no, es verdad, es real. Y bueno, es muy interesante que la diga porque bueno, así como la palabra de Dios, ¿no? Se hace efectiva hoy. Claro que sí. Ese testimonio que va a dar a Iván puede ser servida hoy en alguien que pueda estar escuchando. Así que vamos a escuchar música y al regreso más de Casa de Oración. Seguimos con su programa Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración, ya llegando casi al final de nuestro programa por el día de hoy. Pero queremos compartir con ustedes algo muy interesante. Bueno, sí, fíjate que nosotros, nosotros precisamente hace años una persona que, bueno, que también ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Que nuestra ex vecina Emilce, que Dios la tenga en la gloria, ella una vez nos llamó para ir a orar por un familiar que había venido de pregonero. Dirán, ¿otra vez la historia? Bueno, sí, esa señora que fuimos a orar, estábamos allí, una señora que ya habían operado, creo que eran tres veces, de una cirugía a nivel de la matriz y entonces no le cicatrizaba la operación. Los médicos le buscaron a ver si era que le habían dejado alguna, alguna, algún instrumento quirúrgico por dentro y nada. Y entonces, pues bueno, fuimos a orar por la señora y la señora, nada, la señora no nos dijo nada. Hablamos, el Señor nos inspiró a hablarle del perdón precisamente y nos fuimos. Y como a los 15 días nos llaman para que la señora nos mandaba a llamar. Y yo dije, ¿y qué pasaría con la señora? ¿Será que se murió? ¿Qué le pasaría a la señora? Y cuando llegamos vemos a la señora de lo más tranquila, caminando y todo bien. Y dice, ay, yo los llamo para darles las gracias. Y nosotros nos quedamos, sí, cuéntenos. Y dice, bueno, lo que pasa es que después que ustedes fueron a orar por mí y me hablaron del perdón, en ese momento yo me acordé de una mujer que yo odiaba, que yo la odiaba de corazón desde hacía muchos años, de allá de mi pueblo, de bregonero. Y al día siguiente me tocaron la puerta del cuarto y me dijeron, fulanita, la busca, tiene una visita de pregonero. Y yo le dije, bueno, dígale que pase. Y cuando pasa, era esa mujer que yo le tenía tanto odio. ¿Y sabe por qué yo odiaba a esa mujer? Porque esa mujer me hizo abortar. Esa mujer era amante de mi esposo. Imagínate, o sea, el grado de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuántas cosas había pasado de ella? Exacto. ¿Cómo había sido? Primero, esta mujer había sido la amante de su esposo. Segundo, por sus chismes y todo lo demás, su esposo le llegó y la agarró a golpe. Y ella estaba embarazada y eso la hizo abortar. Entonces, la odiaba, la odiaba, bueno, como quien dice a muerte. Y por otro, entonces, cuando nosotros fuimos a orar, esta señora realmente pues bajó como quien dice la guardia y se acordó de eso y el señor tocó su corazón. Y por el otro lado, Dios también estaba actuando en la otra señora. Total fue que esta mujer llegó de pregonero, le pidió perdón a esta otra, se arreglaron, se perdonaron y a esta mujer se le sanó la herida y no tuvieron que volverla a estar operando. Le cicatrizó su operación y los doctores estaban asombrados. Claro, son esto cuando hay un perdón sincero, cuando hay una reconciliación, eso ayuda, ayuda indudablemente. Definitivamente. A nivel también. Lo de adentro, este se exterioriza. De verdad que sí. Por eso le invitamos para que podamos abrir nuestros corazones, para que podamos mirar y darnos cuenta que tanto estoy yo en ese momento. Tanto estoy yo dando de mí para poder buscar ese momento de reconciliación y perdón con mi hermano, con el que tengo a mi lado, el más prójimo. Así que le invitamos para que le pidamos a Dios, para que le pidamos al Espíritu Santo que nos inspire ese momento para poderlo hacer con un sincero corazón. Llegamos ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga Mariana, frente a los micrófonos, Eglis y quienes se arriban, les decimos Dios les bendiga. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.